El pasado lunes, el Poder Ejecutivo cumplió la promesa que realizó el pasado 10 de marzo con representantes indígenas, en el sentido de realizar un encuentro para esclarecer la situación de sus territorios. En una reunión desarrollada en Casa Presidencial, el Instituto de Desarrollo Rural dio a conocer el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, así como revisaron la ruta para agilizar la implementación del plan y ofrecer respuestas a estos territorios en el corto plazo. En la cita con los representantes indígenas participó el presidente de la República, Carlos Alvarado, la vicepresidenta, Exy Campbell, el viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogos Ciudadanos, Randall Otárola, y el presidente ejecutivo del INDER, Arris Regidor Barbosa. Los representantes de las comunidades expresaron el agradecimiento a las autoridades por esclarecer el proceso de ejecución de este plan. El grupo de referentes indígenas que participó en el encuentro se integró por Emejildio Cruz Elizondo y Josué Blanco Sosa del territorio Malecu, Elides Riberas Navas y Manuel Villanueva Villanueva Térraba en Buenos Aires, Doris Ríos Ríos de la Asociación de Desarrollo Integral de China Quichá de Pérez Celedón, Donald Rojas Maroto del territorio Bruca en Buenos Aires y Levi Sucre Romero de Talamanca, Bribri. El INDER explicó el flujo del proceso de este plan, el cual consiste en la recopilación de información, el amojonamiento, la realización de un censo inmobiliario, el levantamiento topográfico, la conformación de expediente, el procedimiento ordinario de resolución, la resolución final de junta directiva y la ejecución del acuerdo. Las autoridades de gobierno informaron que se revisaron todos los decretos de los territorios, los registros de planos catastrados y no catastrados para generar un primer mapa sobre la situación de territorios. A partir de allí se han colocado 190 mojones para delimitar los territorios y posteriormente 1.381 levantamientos topográficos para ofrecer la seguridad jurídica del perímetro de la propiedad. Es con fundamento en esto que se toma la decisión de indemnizar o no a la persona que se encuentra en dichas tierras. Como parte de las medidas para agilizar el proceso, Ari Regidor anunció que se pretende ampliar a la brevedad posible el número de abogados disponibles para dedicarse de pleno a este proceso. El presidente Carlos Alvarado solicitó realizar sesiones entre el INDER y cada territorio indígena para mantener un canal para rendir cuentas a lo que se ha avanzado en temas de levantamiento y aprobación de expedientes y fijar prioridades particulares. También solicitó revisar registros de procedimientos de venta de territorios indígenas para examinar su legalidad. Además, el mandatario mostró anuencia para republicar los decretos que necesiten ser actualizados ante el hallazgo del INDER y algunas federatas sobre delimitación de territorios indígenas. Cabe indicar que en el 2016 el gobierno de Costa Rica lanzó el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas para articular esfuerzos que permitan realizar los estudios técnicos y legales que conlleven a la recuperación de tierras en territorios indígenas para devolverlos a sus legítimos dueños. Este plan comenzó a gestarse desde el año 2015 a través de una coordinación entre el INDER, el Viceministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Paz, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y representantes de los territorios indígenas.